Viendo al tiburón como un ser vivo, es de las maravillas más grandes de la naturaleza, tan es así que ellos están aquí desde antes de los dinosaurios, y no han cambiado, pero nada, siguen siendo la misma estructura. Como ahora un tiburón, como el tope de cualquier caña alimenticia, pues es pieza clave en mantener un equilibrio. Los tiburones son fundamentales para tener no solo un océano sano, sino un planeta saludable. Pagaron 118 mil y pico de pesos. Por los 25 tiburones, la mayoría eran toros preñados. Por desgracia, el tiburón en esa época se aparea. Lo sabemos, y nos riditúa. La gente que le está comprando los tiburones a estos pescadores son los que están haciendo ricos. Tú sacas al tiburón, le cortas las aletas y lo tiras. Hay gran dinero en los tiburones, sí. Y es un gran desgracia para a quien quiere alimentar a su familia, para a quien es pobre. Si vas a ir y tiendes a algunos tiburones, tienes un gran cantidad de dinero en tu mano. El kilo de tiburón debe costar 30 pesos, con todo y vísceras, ¿no? Pero, pero, la aleta te puede llegar a costar 30, 40 dólares, 50 dólares. Llego a lo medir por pulgada, por centímetro, por kilo, la aleta seca. Entonces es un gran negocio. El tiburón, de plano, nos deja más dinero que ir a bucear. Me arriesgo menos. Mi trabajo solo es de 4 horas al día. Un pez te da más que un pescado. Un tiburón vivo te puede dejar por temporada, 300 mil dólares, 250 mil dólares. Y esta gente del mar es muy capaz, es muy segura, conoce lugares que bien podrían empezar a hacer un circo de estos. Porque en dos o tres años el tiburón se acaba. Este buceo se empezó a hacer popular hace como 5 años. Y este buceo no se da en muchos lugares del mundo. Aproximadamente, a lo mejor 5 o 6 lugares del mundo se puede bucear con tiburón. Es un buceo que atrae muchísimo turismo, atrae muchísima gente. Y Playa del Carmen ha adquirido ya una fama a nivel internacional donde se puede realizar este buceo. La mayoría de la gente que vive en las playas de México vive directa o indirectamente del turismo. Para lograr esto, lo único que necesitas, más allá de una serie de habilidades especiales, es saber hablar inglés. Y yo creo que el 95% de esta gente, si no lo domina, se hace entender y el punto es que sabe inglés. Ahora, del otro 5% no voy a decir que todos, muchos, pero un buen porcentaje es gente que prefiere ser unos rufianes. No nos van a obligar a que nos vayamos de rateros o de vendedores de cosas piratas, por ahí o algo, ¿no? ¿Eso haría? Pues no sabríamos, ¿no? Porque ahora sí que la necesidad sigue aquí. Yo no sé hablar inglés. Y es porque no me gusta. Yo siento que estoy en México y el que quiera hablar conmigo tiene que hablar español. Bueno, pues entonces ahorita ya vamos a bajar. Este es un nuevo grupo de tiburones. No sabemos... Ellos no están acostumbrados a nosotros. Nosotros no estamos acostumbrados a ellos, entonces a ver cómo reaccionan. Pasan enfrente de ti, te ven a los ojos, se acercan, te tocan y al final no te hacen nada. Es muy pacífico, te relaja y estar en contacto con esta maravillosa especie es increíble. Los tiburones tienen una mala imagen y para mí poder cambiar la mentalidad de muchas personas, eso no tiene... no tiene precio, ¿no? 90% de los héroes del mundo han caído ya en los últimos 30 años de su explotación. Es absolutamente increíble y ridículo y está sucediendo porque lo que pasa en los océanos es que está fuera de la mente y no fuera de la mente. No sabes lo que está sucediendo porque nadie está luchando por su protección. Obviamente pues la gente quiere salvar a Flipper y quiere salvar a los animales fluffy y abrazables como los ositos panda, que está bien, pero el punto es que nadie está haciendo nada para salvar a los tiburones. Es muy poca la gente, son muy pocas las organizaciones que estamos preocupados por los tiburones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!